bienvenidos mis queridos amigos y amantes de la gran desliga a este nuevo episodio de lo que es mi franquicia y los padres de san diego mi gente hoy estaremos jugando con los piratas de facebook mi gente suscriban, se activen la campanita, denle like y comenten mi gente comenten el lanzador de los piratas será jack cool 2 aperturas 0 ganado 2 perdidos una efectividad de 4.91 jose ramiri albate, 4.05 ya verás, 4 hombros y 11 remolques para el pequeño la para jose ramiri, flycito fácil mi gente, flycito fácil a la mano del señor stop, o sea al center film primer lado fernando tatis jr 435 y averaje 7 hombros y 16 remolques para el niño fernando tatis jr 3-2기 differences y 75 hoo yu 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 y abanicamos los sliders 90 mi gente los círauge están en el pinto lugar con razem 7 perdidos hu yu 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 yuu yuz taşitos fácil al razzi tym la mano de Gregory col Shane mimo en un partido 2 y 9 el primero del partido Tenemos compañero en primera dos out Manny Machado, 417, 3 home run Y nueve remolto para Manny Machado, el ministro de la defensa Cuyo línea al center field Llegó Manny Machado, mi gente Nos fuimos con cero en el primer episodio Y ahora vamos a conectar un sencillo que fue Joy Gallo, Yu Darby, mi gente Será nuestro lanzador Dos perdidos, dos ganados, cero perdidos Una efectividad de 0.00 En fin centrada a la cazada, mi gente Kelvin Newman, dos strikes Uyuyú, cafecito, cafecito Seis en dos, se lo bebió y lo decremó Primer cafecito para Yu Darby Uyuyú, cafecito, cafecito Seis en dos, se lo bebió y lo decremó Uyuyú, esconde ponche mi gente Primer un Darby, esconde ponche, cafecito Seis en dos, se lo bebió y lo decremó Final del primer episodio And their runners at the corners now Gary Sanchez, mi gente 3.71, de averaje Uyuyuy, ruido a costura, mi gente Debería a costura It'll die on the morning track as the catch is made And here comes the runner from third La primera carrera del partido Run is in to score And they take an early 1-0 lead A great job there by this fouler Known for driving the ball on the ballpark Does the job right there with the sack fly And brings the run home Here's the first pitch Hit in the air down the right field line And that will end up a foul ball 0-1 count, here's the pitch Swing and a liner And that finds the outfield grasp for a base hit The relay throw And we make it back to first As the throw won't get them Way after that base knock Left-handed batter's box The second pitch Swing and a pair Uyuyuy Rolling for the second A primera A2 We're in the dirt But a good scoop And an error As the size of the time We're in the drier We're in the first pitch In the second pitch We're in the second pitch We're in the bottom of the second pitch Uyuyuy Cafecito Cafecito C612 Lo bebé Lo de que es C6 Cafecito C612 Lo bebé Y lo decremó El lanzador al back Uyuyuy Cafecito C612 C612 Lo bebé Y lo decremó Luz Dalio está intransitable mi gente Eric Cosme De 1-1 Vлиз ¿C 716 C613 Hocus T615 Al esc 415 O4 Hocus Te será Deadpool Trader Postal Piros Hocus Hocus Kun Qu Sow C616 Hocus Y lo decremó T717 Hocus sánchez los estrellas cuando el episodio y esa está entre dos mi gente esa punta de dos eso tiene que ser un doble doble del crack en el doble del crack en gary sánchez y su tercero de la temporada dos carreras también de bajón con gary sánchez para que fuera con el estilo viene a la carrera del partido mi gente suscríbete el número 5 de estar en marcha mi gente suscríbanse, olviden la campanita, denle like y comenten José Lapara Ramírez de 2-0 compañero en tercera, cuarto episodio, tú sabes Uyuyuy se quedó parado, díganle que no a esa pelota cuadrangular profundo de míster Lapara José Ramírez número 5 para colocar el partido 5 carreras a 0 de 1 en el que es una pelota de la semana el niño Fernando Tapia es el 1 5 a 0 el partido Uyuyuy un gol de comisión a 1 en el que es el bat el niño Fernando Tapia es el 1 5 a 0 el partido Cinco carreras a cero, mi gente Dos strikes Uyuyuy, cafecito Cafecito, se sentó Se lo bebió y lo decremó Uyuyuy, cafecito Se sentó Se lo bebió y lo decremó Final del cuarto episodio Con cero para los piratas de piscos Sainte Poppen, mi gente Siete aperturas, cero ganados Cero perdidos Cuatro y cada lanzado Joy Gallo de 2-2, mi gente Dos cuarenta y tres de Averaje Dos home run y nueve remol llevará Joy Gallo, este es de Nick Black Uyuyuy, esa bola picará De home run, mi gente Con rompo en la banda contraria De Joy Gallo, un tercero de la temporada 378 pies A 100.0 millas por hora Salió esa pelota De Joy Gallo Por todo el desfile Gary Sánchez de 1-1 Doble remolgador de dos carreras Compañeros en la esquina Quinto episodio Uyuyuy, se quedó parado Díganle que no a esa pelota Cuadrangular profundo De Gary Sánchez Para colocar el partido Nueve carreras A cero Su cuarto de la temporada Cuadrangular, mi gente El Kraken Gary Sánchez Otro lanzador Cody Thompson Siete aperturas Cero ganado Uno pendiente Ocho entra y dos Tercera lanzada Starling Martin Quinto episodio Quinto episodio Un duellu Y el cinto Fácil Al Raifing falló Shardley Martin Shard Cool Cuatro innings Cinco carreras Con nueve innings Para Shard Cool Y Dalvin Un duellu Y esa bola pico en la mano De centro de la mano Final Delivery Gente para Los Patres de San Diego Quien ahora han colocado Un hueco en la carrera Acer Adam Freezer Mi gente Vamos a ponerla El picheo Ya No 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 Grey Stimer Mi gente Cinco aperturas Un partido voy a hacer Y ahí va Uy Uy Sencillo Y una vez Mira como recibe Un salón Muy sencillo Esto 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 no quiere Tenía que ayudar No se trae Uy 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 Cafecito Cafecito Se sentó Se logra No Segundo cafecito Kevin Newman Kevin Newman Running fast En la tercera base A primera Out Final del cuarto episodio Con cero para rojo Tirata de pico Que Tiene que contar Su primer Sencillo De la partida Su primer hit El Kraken Del 2-2 Lari Santos Uy 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 Díganle que no A esa Pelota Cuadrangular Costunto De Kraken Gary Sánchez Su segundo de juego Y su número 5 de la temporada Por todo el fin El Kraken Me dio Me dio En la mamacita Como se dice En el mundo dominicano Stanley Martin En el 3-2 Sétimo episodio Un Kudu Sencillo De Stanley Martin Su tercero Del partido Mi gente Great Extreme Jajaja Que usted creen Vamos a traer un sustituto Para un sustituto Edwin Encarnacion Me trae Edwin Encarnacion Edwin Encarnacion Edwin Encarnacion Edwin Encarnacion Con un sustituto Edwin Encarnacion Con un sustituto 571 de averaje Con una carrera remontada Edwin Encarnacion Edwin Encarnacion Uy 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 Fly Buffy Al centerfield Mi gente Au Acaba de fallar Edwin Encarnacion El Trabajador Demen Segundo Sétimo Episodio Mister Lapara De 4-2 Control Y Sencillo Dos Sous Sétimo Episodio Uy Uy Roling Up El mismo Pisa El Trat Guy Sánchez Gente Un Un No Man Y Sónchez Hely El Sén Hely Tienes Tienes Hely El Sónchez Au Y me ha dado el noveno episodio Uyuyuy Cafecito Cafecito Se sentó Se lo bebió y lo decremó Uyuyuy Cafecito Se sentó Se lo bebió y lo decremó Final del partido mi gente Victoria para los padres de San Diego Suscríbanse Activen la campanita Denle like y comenten Venimos con nuevos episodios De mejor del mundo Chris Yellen Ya ustedes saben